¿Qué es el periodismo profesional? Informar. Informar y no desvirtuar la realidad. No ocultar, pero no dramatizar. Y no dar pie a quienes en ese momento quieren precisamente aprovecharse de la acción que acaban de cometer. Ese es el límite. Ese es el punto en el que el periodismo profesional debe saber exactamente qué hacer y cómo comportarse. Gracias.